Amor Amor, llévame donde tú vas En el cielo para dos siempre hay un lugar No me dejes tan solo en este mundo Y que tenga para siempre que tener que llorar No me dejes tan solo en este mundo Y que tenga para siempre que tener que llorar Amor, llévame donde tú vas En el cielo para dos siempre hay un lugar Y allí entre las nubes de colores Con un ángel de testigo Yo te volveré a besar Y allí entre las nubes de colores Con un ángel de testigo Yo te volveré a besar Padre que estás en los cielos Te pido perdón Porque mi vida no vale nada sin su amor Hubo una vez un bromeo que sirve a los cielos Siguiendo a Julieta Tú lo perdonaste Padre que lo pido Perdón Tú lo perdón Amor Amor Ay llévame donde tú vas En el cielo para dos siempre hay un lugar No me dejes tan solo en este mundo Que en el cielo vida mía Para vos siempre hay lugar Madre que estás en los cielos Te pido perdón Porque mi vida no vale nada sin su amor Tuvo una vez un rameo que se fue a los cielos Y viendo a Julieta tú lo perdonaste Padre te lo pido perdóname a mí Padre que estás en los cielos Te pido perdón Padre te lo pido perdóname a la бук Magia Padre te lo pido perdóname a ti Gracias por ver el video Bueno y yo también también Prende todo menos Ad conforma colación CabeУ Every child Inscreva en Google ¡Cabeúли! Puede perdóname a mí